Hace muchos años anduvo un hombre aquí unos le decían maestro, otros le decían rabí sanaba a muchos enfermos, unos le querían oír aquellos hermosos consejos del santo hijo de David su nombre era Jesucristo, venía dispuesto a morir a morir venía dispuesto a salvarme a mí y a ti su nombre era Jesucristo, venía dispuesto a morir a morir venía dispuesto a salvarme a mí y a ti Unos le criticaban, otros se burlaban unos le adoraban y de jubil lo cantaban mas después sin saberlo, aquellos que le adoraban gritaban para verlo, crucificado al maestro su nombre era Jesucristo, venía dispuesto a morir a morir venía dispuesto a salvarme a mí y a ti su nombre era Jesucristo, venía dispuesto a salvarme a mí y a ti 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 y a ti